... Mi postura respecto de la institucionalidad que apoya los requerimientos de los adultos mayores ha sido indefectiblemente la misma y clara. La situación hoy día en la Región de los Ríos respecto de CENAMA, el Servicio Nacional de Adultos Mayores es la misma que hemos venido reclamando hace varios años y a varios ministros de Hacienda y a varios ministros de Desarrollo Social. No es posible que la región que proporcionalmente a su población tiene la mayor cantidad de adultos mayores tenga un CENAMA todavía demasiado pequeño, jibarizado respecto de lo que significa el creciente número de agrupaciones de adultos mayores. En la Región de los Ríos los adultos mayores seguro que pasan más del 20% de la población, mucho más que en el promedio nacional. Y sin embargo CENAMA sigue siendo una institución de este tamaño, con un presupuesto de este tamaño, con incapacidad de contratar profesionales que asistan de verdad a los adultos mayores, independientemente del esfuerzo que hacen los que hoy día están, pero que son insuficientes, son demasiado pocos. Un solo vehículo para atender toda la región, que lo conseguimos a empujones a través de la discusión de la ley de presupuestos hace 3 años atrás. Lo que nosotros estamos planteando en el Parlamento, y somos varios parlamentarios, es que tiene que haber un Ministerio del Adulto Mayor que dé cuenta del requerimiento especial que en salud, en previsión, en apoyo social, en deporte, recreación, necesitan los adultos mayores, las cuestiones de tránsito, de movilidad, etc. Conversé con el Director Nacional de CENAMA y hubo una muy buena recepción a nuestros planteamientos. Y esperamos que si no obtenemos en el corto plazo un Ministerio para Adultos Mayores, que haya una subsecretaría dependiente directamente del Ministro, y no a través de un servicio que es un servicio, nada más. De tal manera que démosle el rango y la jerarquía, que los adultos mayores se merecen, y que no hayan coordinadores regionales de oficina que no tienen ninguna capacidad, ni siquiera para firmar un documento oficial, sino que los documentos de CENAMA tienen que mandarlos a Santiago para que los firmen. Entonces, no manejan un presupuesto con autonomía, no manejan decisiones con autonomía, entonces démosle a CENAMA el rango que requieren los adultos mayores y que sea una institución de mayor jerarquía, y por otro lado, démosle a los directores regionales la autoridad de director, no de coordinador de una oficina cualquiera. Necesitamos tener o seremida del adulto mayor o director de adulto mayor. Y este es un tema que lo planteamos, como dije, al director de CENAMA, y estamos teniendo buena recepción. Yo espero que se concrete lo que los adultos mayores necesitan.